De cara a lo que queda de nuestro programa, vamos a hablarles de una cuestión muy importante que tiene que ver con el último informe de Amnistía, Pau. Sí, porque justamente Amnistía Internacional presentó hace unos días su informe anual acerca de la agenda de derechos humanos en Uruguay. Allí la organización analiza logros, analiza desafíos y también hace algunas recomendaciones de políticas públicas y de situaciones que podrían cambiar algunas de las realidades en nuestro país. Para conocer un poco más el detalle del informe y para saber cuáles son las propuestas, ya recibimos a Lucía Pérez Llabanó, que ella es directora ejecutiva de Amnistía Internacional en Uruguay. Nos acompaña esta mañana en desayunos. Bienvenida. Muchas gracias. Gracias por acompañarnos. Gracias por estar con nosotros. Entre todas las cosas que plantea el informe, aparece destacado y como una de las cosas muy preocupantes, el tema carcelario. ¿Hay alguna novedad ustedes en lo que analizaron, en los informes que estuvieron viendo para preparar este? Bueno, el informe anual de Amnistía recoge el estado de situación de los derechos humanos en el mundo y nosotros hacemos un capítulo focalizado sobre Uruguay. Y lamentablemente este es un tema que la organización lo viene monitoreando desde hace varios años y ya lo podríamos documentar como uno de los problemas estructurales que tiene el país. Y en ese sentido no es una novedad la temática abordada en el informe. Por supuesto que lo que sí aparece es esta tendencia al crecimiento y algunas situaciones que preocupan, que están allí documentadas, por ejemplo, que tiene que ver con el aumento de las mujeres privadas de libertad. La situación del sistema penitenciario en Uruguay está en un momento crítico, viene siendo crítica la situación y es como que se va tensando cada vez más hasta que esto explote. Y si ya vemos algunos indicadores que esto está dando cuenta de la incapacidad del sistema para dar respuesta. No solamente por la cantidad de personas, el creciente aumento de la cantidad de personas que están privadas de libertad. La sobrepoblación carceraria. Exactamente, sino las condiciones también en las que están estas personas. Y esto tiene varias caras. Una tiene que ver con la alimentación y demás, y también la dimensión sanitaria. Esto también se muestra, nosotros allí documentamos en el informe, que 2021 fue un año en que se registraron muchas muertes de personas privadas en libertad y no necesariamente muertes violentas. La mayor cantidad de muertes que se registran tiene que ver por causas naturales. Entonces ahí hay una situación de complejidad y que tiene que ver con las condiciones de vida de esta población. De hecho, la mitad o más de la mitad son menores de 50 años. O sea, gente que en realidad... Exactamente, ¿no? Y además la población carcelaria también en nuestro país es una población mayoritariamente joven. Claro. Absolutamente masculinizada, a pesar de que este año se registra un aumento bastante considerable en las mujeres privadas de libertad con todo lo que ello implica, ¿no? Porque sabemos que hay una unidad específica que tiene mujeres con sus hijos e hijas. Y además también el tema de las jefaturas de guarda de muchas de estas mujeres, aunque sus hijos e hijas no estén en condiciones de encierro también. Entonces esto va generando un mapa bastante crítico en esa situación. Y que bueno, que esto lo viene diciendo la Ministeria Internacional, pero también el comisionado parlamentario lo viene señalando de manera sistemática. y bueno, esto es algo que no se va a reparar solo, digamos, ¿no? Por arte de magia no se va a disolver esta problemática. Y bueno, estamos entonces instando a que se tomen medidas al respecto. ¿Medidas de qué tipo son las que proponen? Bueno, allí hay muchas cuestiones que tienen que ver con seguir las reglas, digamos, de los estándares internacionales que tienen que ver con las condiciones de vida de la población. Este es un tema además que genera, obviamente es uno de los asuntos de seguridad pública que genera mayores controversias por lo que implica, ¿no? Porque el sistema penitenciario tiene este cometido por un lado de sancionar. Obviamente que todas las personas que sufrimos alguna, fuimos víctimas de inseguridad y demás o de algún delito, esperamos que eso tenga una pena, ¿no? Que se cumpla. Entonces hay una parte del sistema que tiene ese objetivo de sancionar a quien se aparta de la norma, a quien comete un delito, pero por otro lado el sistema también tiene un cometido de rehabilitación, de reparación, ¿no? Pensando en la reinserción social. Entonces nosotros también lo que apuntamos es que esto no se soluciona cuando la persona que comete un delito es privada de su libertad, ¿no? O va a la cárcel. Esta es una dimensión del asunto. ¿Qué pasa después? Entonces muchas veces apelamos solamente a la solución inmediata, que es necesaria, la sanción por supuesto, pero por otro lado hay qué pasa después, ¿no? Qué pasa con esta situación y cómo eso se vuelve un problema, ¿no? Una inercia social de la que no salimos. Entonces ese es un poco el foco. Así todo lo que tiene que ver con, bueno, generar condiciones y actividades que permitan la reinserción social, la rehabilitación es una parte fundamental de esta solución que se propone. Obviamente que es un núcleo duro, el comisionado parlamentario también lo ha señalado. Digamos, no es fácil revertir estos procesos porque además tiene que ver también con las condiciones socioeconómicas y demás. Pero bueno, allí hay algunas situaciones y propuestas, digamos, que tienen que ver con explorar otras dimensiones más allá del encierro. ¿Qué podemos hacer en términos educativos? ¿Qué podemos hacer en términos de generar habilidades también para el mundo del trabajo? Y generar alternativas a otros proyectos de vida posibles. De hecho, el propio Petit, el propio comisionado parlamentario, ha señalado varias veces que el aumento, que no es nuevo, que tiene varios años de las penas o el aumento de la política punitiva para justamente encarcelar a las personas que cometen delitos, ha generado que no se, bueno, que para empezar hay una sobrepoblación y una situación de mayor encarcelamiento de personas y que no se ha avanzado por el otro lado, en eso que mencionabas, en el tema de la rehabilitación. Y entonces hay un desfasaje muy importante, muy notorio, que lleva ya varios años. Y en ese sentido, quiero preguntarte, ¿se puede hablar concretamente que en Uruguay se violan los derechos humanos en las cárceles? Y bueno, hay informes también de relatores especiales que documentan esto y la situación es crítica. De alguna forma, esto está sucediendo, nos está sucediendo hace tiempo, hay varias advertencias en relación con el tema, y entonces es importante tomarlo en consideración, porque hay un aspecto central que tiene que ver con lo que estas personas viven en las situaciones de encierro, pero después está este otro costado, porque si lo miramos como eso, bueno, una vez que están privadas de libertad, esto queda allí, bueno, ya es de resorte, lo que pase ahí adentro será consecuencia del acto que decidieron cometer, bueno, eso es una dimensión, pero el problema no se va a terminar ahí. Entonces, efectivamente, hay condiciones que son muy críticas en términos de los estándares para lo que son las situaciones de encierro, que deben ser abordadas con seriedad. Otro punto sobre el que ustedes llaman la atención en el informe es el de la salud mental. Ahí, ¿qué fue lo que detectaron? Bien, bueno, ahí hay un dato que tampoco es nuevo para Uruguay, que tiene que ver con las tasas de suicidio, las alarmantes tasas de suicidio en relación con la región, y allí un poco el objetivo de colocar este tema en el informe tiene que ver con algo que la pandemia de alguna forma expone de manera más explícita, pero que en realidad también es anterior, y los padecimientos de salud mental y el abordaje de la salud mental en Uruguay viene siendo también conversado y discutido a partir de la ley de 2017, como en este corrimiento, o en este intento de un cambio de enfoque, de pasar de una lógica más de la patologización de la salud mental a entenderlo como algo que necesita ser mirado, abordado de una manera más integral, entendiendo que hay un abanico muy amplio de padecimientos en salud mental y que no todas las soluciones tienen que ver con necesariamente la medicalización o también situaciones de encierro en los casos más críticos y demás. Y entonces, de alguna forma allí, estamos como en ese proceso, en esa zona gris de cambio de modelo que todavía no se termina de dar y que también, un poco para hacer el paralelismo, que es esto que veníamos hablando de las situaciones de encierro, creo que la pandemia también lo que nos llevó es a mirar lo que eso implica, las situaciones de encierro en nuestras casas, pasar toda la vida laboral y la vida doméstica, todo lo que eso implica y también, bueno, los episodios también como de soledad, de estar alejados de la interacción social. Entonces, eso genera también, por lo menos, una oportunidad para poner el tema sobre la mesa de otra forma y empezar a pensar qué estrategias más integrales que tengan que ver con volcar esto a un ámbito más comunitario y no verlo como una persona que tiene un padecimiento de salud mental, es una persona que hay que atender desde el punto de vista estrictamente medicalizado, sino que estrategias también de conexión e integración social se puede dar entendiendo que hay episodios que son más sistemáticos en el tiempo, más crónicos, y otros que pueden ser más episodicos justamente. Lucía, en este aspecto en particular, en materia de suicidios ni hablar, pero también en el tema de salud mental, mucho se profundiza o se habla en la importancia de la prevención, donde a tiempo atender determinadas circunstancias de esas personas que están atravesando dificultades a nivel emocional o a nivel directamente de salud mental. En ese sentido, ¿cuáles serían los aspectos para ustedes en los que tendrían que focalizarse las políticas públicas de ahora en adelante? Y bueno, allí hay un componente muy importante que tiene que ver con la atención, con el proveer servicios también que estén, digamos, que compensen la necesidad que hay de atención en esta materia, en esta área, que en realidad ya viene siendo demostrado que de alguna forma hay una carencia allí. Entonces hay que ampliar realmente, si queremos verlo, como una manera integral. Hemos documentado algunas cuestiones que tienen que ver con el acceso al sistema a las prestaciones en servicios de salud mental, que a veces son insuficientes. O muy puntuales, o están asociadas a la repetición de la medicación y demás, y que muchas veces, como bien decían, tienen que ver con trabajar otros aspectos de la salud. Y en esto, la salud vista desde un punto de vista integral, no solamente la salud física, sino también empezar a incorporar esta dimensión de la vida, de vernos como personas integrales. Otro tema que trajo la pandemia es el de la... que tampoco es nuevo, pero que también se profundizó un poquito más, el tema de la violencia de género, ¿no? Y ustedes también abordan desde las cuestiones de desigualdades basadas en género en nuestro país. La violencia de género vuelve a ser, o sea, nunca ha dejado de ser una preocupación, de hecho es uno de los problemas estructurales que tenemos en la sociedad uruguaya, pero ¿se profundizó un poquito más con la pandemia ahora o se evidenciaron aumentos en ese sentido preocupantes? Bueno, la expresión más crítica, podríamos decir, de la violencia de género, de la desigualdad de género, tiene que ver con los femicidios, con la muerte por estas razones. Y allí, en 2021, se registró un aumento considerable de las muertes, también de las denuncias. Esto también se habló, ¿no? En un contexto de encierro, donde había que correrse hacia el hogar, como el ámbito de protección. Bueno, allí aparecía la pregunta de qué pasa cuando el hogar no es un lugar seguro para muchas mujeres, para muchos niños, y niñas tampoco lo fue. Entonces, esta sin duda es una problemática que viene sosteniendo Uruguay, con algunas iniciativas que van en un sentido interesante. Nosotros tenemos normativa sobre la que respaldarnos, que oficia de un marco importante, pero bueno, entre la norma y la realidad, que se transforma en un cambio en la vida de las personas, hay una distancia, tenemos problemas en la implementación, tenemos un cuerpo normativo de avanzada, muchas dimensiones que tienen que ver con los derechos humanos, pero también hay una brecha importante en la implementación. Creo que ahí la ley de violencia de género es un reclamo también de las organizaciones. Nosotros integramos una articulación de organizaciones, que es la intersocial feminista, que viene abogando justamente por esta ley. Pero bueno, esa es una dimensión también de las desigualdades de género. Allí se registran otras que tienen que ver con los derechos sexuales y reproductivos, algún tema que conversamos en otra oportunidad. El embarazo presente. Exactamente, y sobre todo el embarazo infantil. Y bueno, allí aparecen algunas dificultades también en términos del acceso a la información, a los datos, que es importante para poder justamente monitorear estas situaciones, el embarazo infantil. Justamente lo diferenciamos un poco del embarazo adolescente, porque, bueno, no es lo mismo. Decíamos cursar un embarazo a los 12, a los 13 años, que a los 17. Y sobre todo los embarazos en niñas y adolescentes menores de 15 años están asociados a situaciones de violencia sexual. Entonces, no queremos que pasen desapercibidas estas situaciones, porque representan el 1% de los nacimientos en nuestro país. Pero justamente hay un cierto número, si bien lo midan en términos poblacionales cuantitativos, estos son relativamente pocos casos, el tema es el impacto que tiene la vida de esas niñas y de esos adolescentes el cursar un embarazo. Y allí no tenemos en el informe los datos de 2021, retomamos los de 2020. Y si bien aparece un descenso en los nacimientos producto de estos embarazos en menores de 15 años, si miramos los datos de interrupciones voluntarias del embarazo, aumentan y más o menos se equipara el mismo número total en 2019. Número total, digo, del hecho obstétrico, del embarazo, independientemente que termine en un nacimiento o en una interrupción voluntaria. Lo que eso significa, y por supuesto, para el cuerpo de una niña o de un adolescente en desarrollo, también en términos de salud mental, como hablábamos hace un rato, hay un vínculo muy estrecho entre las situaciones de violencia sexual y los padecimientos de salud mental también y el impacto emocional que esto tiene en la vida de una niña. Y ni qué hablar, la huella que deja en una situación de violencia, ¿no? Y en general, según los datos del CIPI, las situaciones de violencia sexual en niños, niñas y adolescentes son en general reiteradas en el tiempo. O sea, no son episodios únicos que se pueden aislar, sino que son parte de la vida cotidiana de estas niñas y estas niñas. Ahora, venimos hablando de las cárceles, la salud mental, déficit de atención en salud mental, problemas de género, de violencia con las mujeres. Pero, ¿cuál es el panorama general de Uruguay en materia de derechos humanos? Porque supongo que Amnistía califica a cada país en un panorama general y lo ubica, de alguna manera, en algún tipo de parámetro, de ranking, en comparación con las realidades del mundo. ¿Cómo está Uruguay en materia de derechos humanos en general para Amnistía? Bueno, ahí lo que planteamos de Amnistía es que justamente los países puedan mirarse a sí mismos, digamos, compararse consigo mismos en relación con sus propios estándares. Entonces, obviamente, si uno mira en la constelación del mundo, hay cosas a las que Uruguay, como decíamos hace un rato, podemos registrar avances interesantes en materia normativa, en materia de desempeño de la política pública. Pero lo importante desde nuestra perspectiva es que los países puedan, sobre todo, tener el horizonte de seguir avanzando en lo que tienen que, en sus pendientes, y para nada menor, y creo que es uno de los principales desafíos que tiene nuestro país, es no retroceder en lo que ha conquistado. Eso, ahí se plantea un desafío interesante. Para señalar alguna de las cosas en este sentido de avances que ha tenido Uruguay, sin duda, en el contexto de la pandemia, el tema de la vacunación es uno de los destacados, de los avances destacados en nuestro informe. Usted señala que arrancó tarde. Pero que tuvo una buena efectividad y adición de la población. Tuvo unos meses de retraso en relación con la compra. Ahí también los procesos de negociación, no solamente en Uruguay, sino en otros países, son una gran interrogante. No sabemos qué fue lo que se acordó. No sabemos qué fue lo que se acordó. Hemos hecho pedidos de acceso a la información pública, así como muchas de sus colegas. No han tenido respuesta. No hemos tenido respuesta. En realidad, sí se ha respondido, pero bajo la cláusula de confidencialidad de los contratos con las empresas. Entonces, esto ha sido una tónica en todo el mundo, que me parece que es algo que también hay que rever. Pero bueno, si bien un poco tardío el proceso de vacunación, también las condiciones sociodemográficas de nuestro país y también el sistema sanitario, permiten que esto se haya podido cumplir en tiempo y forma. Y bueno, al finalizar el año, también tuviéramos un porcentaje muy importante de la población vacunada con una y con dos dosis. O sea que Amnistía pone el foco en cómo un país va a solucionar sus problemas, pero no hace un ranking global de los países en materia de respeto a los derechos humanos. No, un ranking no. No es un ranking. ¿Y una calificación en categorías? Porque me parece realmente un poco... O no digo ningún calificativo, pero creo que hay grandes límites que no sé si una organización que debe velar por el respeto a los derechos humanos... Si pienso en Amnistía, por ejemplo, en los informes que se hace en Uruguay cuando teníamos dictadura. Entonces, me parece que hay un gran límite entre países que de repente tienen problemas en el sistema carcelario. O, por poner, no hablar de Uruguay, no sé, en fin, países que han tenido algún tipo de problema con la libertad de prensa. Pero que... Con países que tienen un sistema judicial que no es independiente, por ejemplo. Con un sistema judicial que no existe, que repite lo que dice el gobierno, por ejemplo. ¿No marcan esos límites? Amnistía no dice, bueno, tenemos estos países que están en esta categoría, estos en otra y estos en otra. Sin duda, las situaciones son muy distintas. Metodológicamente no se construye un ranking, por lo que justamente mencionaba hace un rato. El objetivo del reporte es que cada país se compare consigo mismo, digamos, con sus propios estándares. Esto no significa que las situaciones sean todas iguales ni para amnistía sea lo mismo. Cualquier situación en el mundo, para nada. Solamente que metodológicamente no se establece un ranking. Por supuesto que hay límites en relación con eso. Mencionabas el tema de libertad de expresión. No es lo mismo dificultades que estamos documentando en el informe de Uruguay, por ejemplo, con respecto al acceso a la información pública, que es la situación para ejercer el periodismo en México, que es uno de los países más peligrosos del mundo, porque, francamente, ya no hay... La censura tiene que ver con el riesgo de vida. Ya había varias muertes, varias... Exactamente. Al empezar el año, el dato que tengo de febrero, hubo 20 asesinatos de defensores y defensoras de derechos humanos en nuestra región, incluidas periodistas. Entonces, claramente la situación no es la misma. No por eso se construye un ranking en ese sentido. Pero, por ejemplo, el informe dice que Uruguay continúa cumpliendo un rol importante en organismos, en ámbitos globales de derechos humanos, pero, por ejemplo, hay que hacer la salvedad de que las autoridades no apoyaron resoluciones claves sobre conflictos armados graves en otros países o actos de discriminación, racismo y xenofobia, exigiendo la rendición de cuentas a los responsables. Que Uruguay, en esos ámbitos globales, internacionales, no condenó, como tendría que haber condenado, no exigió el cumplimiento de las leyes internacionales en estos lugares. Sí, sin duda Uruguay tiene un perfil muy, como decían ustedes, muy importante en materia de derechos humanos y es un país referente para el resto, en la constelación de los organismos multilaterales. Es eso, es evidente y es motivo de orgullo, sin duda, de nuestro país, lo que no significa que no tenga cuestiones pendientes o asuntos que resolver o que esté, digamos, plantada la bandera, llegamos a garantizar los derechos humanos, sino que justamente se plantean algunos desafíos. Y Uruguay tiene un rol muy importante en estos organismos y lo que está documentado en el informe es que algunas de estas situaciones te condenan, por ejemplo, en el Consejo de Derechos Humanos sobre el tema de territorios palestinos ocupados, que había la posibilidad de pedir una comisión de investigadora. Uruguay históricamente votaba a favor de que esto se hiciera, en esta oportunidad no lo hizo. Entonces ahí lo que aparece... Estamos hablando en 2021, ¿no? Exactamente, el informe es del año pasado. Bueno, simplemente instar a que Uruguay mantenga esa posición y así lo ha hecho en otras situaciones de conflicto a favor de las comisiones investigadoras. Entonces es como un poco mantener el criterio general. Pero sin duda allí Uruguay tiene un rol muy importante que cumplir y de hecho lo hace y sin duda en materia de muchos estándares internacionales también es un país referente. Algo que vos hiciste de referencia un par de veces en la conversación es el tema de la dificultad del acceso a la información pública. Y ahí lo que me gustaría preguntarte es ¿la dificultad es porque se demoran las respuestas a los pedidos de acceso a la información o porque directamente no se responden por parte de los distintos organismos? Hay varias situaciones allí. Nosotros en el informe documentamos algunas que aparecen también relevadas por Cainfo, por una organización, y también las nuestras. Colocamos allí las que nosotros hicimos durante Amnistía Internacional Uruguay, hizo durante 2021, y ahí aparecen situaciones de las más diversas. La principal sería la falta de respuesta en tiempo, digamos. En el tiempo previsto por la ley para dar respuesta y eso hace que haya que reiterarlas. Por otro lado, algunas que se responden con información incompleta o no toda la información que se pide, o no los suficientes desgloses o aperturas en categorías que se habían pedido y que sabemos que hay porque son datos que habitualmente se publican. Y bueno, y algunos que son respondidos con, por ejemplo, sobre el informe de vacunas, de los contratos con respecto a las vacunas, que, bueno, se amparan en la confidencialidad y bueno, allí aparecen como algunas dificultades. Y algunos que directamente no se responden. Entonces, ahí hay varios asuntos, ¿no? Por un lado, del punto de vista de Amnistía Internacional, obviamente, que es una organización que trabaja mucho con el monitoreo y la investigación de las situaciones, así como otras organizaciones, pero también para actividades como el periodismo, organismos públicos y cualquier persona en realidad que quiera acceder a la información, instamos a que esto se regularice de alguna forma, ¿no? Y que es una buena práctica el acceso a la información pública. Es un derecho, pero además es una muy buena práctica de transparencia y queremos insistir en que esto es algo importante y que deben respetarse los plazos. Y independientemente de que los datos se publiquen, es importante saber cuándo se van a publicar, porque así también los distintos organismos y organizaciones pueden realizar sus informes. Y además, por lo que decía hace un rato, es un derecho, ¿no? Conocer, y es importante también para que los organismos puedan tomar sus decisiones, diseñar sus políticas y por supuesto monitorearlas y evaluarlas y también que la sociedad civil pueda cumplir con ese rol también en los ámbitos de competencia que tengan, ¿no? De las diferentes temáticas. ¿Cómo es el proceso que ustedes llevan adelante durante el año para la redacción del capítulo Uruguay, en este caso del informe? ¿Cómo es el proceso para llegar a la información y también para hacer foco en determinados temas y dejar de lado otros? Bien, bueno, la organización, la sección de Amnistía Internacional en Uruguay es una sección pequeña. Entonces eso hace también que tengamos que focalizar en algunos temas, por un tema de cobertura también. Después están lo que tiene que ver con las prioridades globales que trabaja el movimiento. Esto se define, Amnistía es una organización que tiene equipos técnicos y equipos de gobierno, digamos, con su junta directiva en el nivel nacional y en el nivel internacional. Y bueno, y es en ese ámbito también donde se definen cuáles son las prioridades de trabajo del movimiento y lo que va documentando. Y en concreto aquí en Uruguay, y así como en otros países, nosotros lo que hacemos es que tenemos un equipo de trabajo de investigadores e investigadoras que van documentando, vamos documentando el trabajo. Y por supuesto que allí hay varios elementos que tienen que ver con el análisis del estado del arte de cada uno de los temas, análisis por supuesto de prensa, solicitudes de acceso a la información pública y mucho diálogo sobre todo. La sección de Amnistía en Uruguay trabaja mucho en coaliciones con otras organizaciones, tenemos un diálogo permanente y eso también nos permite intercambiar información, hacer consultas, revisión también de los diferentes subcapítulos. Y después esto pasa por un proceso interno también de la organización, es decir, la sección de Amnistía Internacional en Uruguay construye su informe. Ustedes verán que en el informe anual, que es el global, o sea, hay un capítulo más chiquito de Uruguay y nosotros destinamos esfuerzos a tener el capítulo ampliado porque creemos que es importante también, además de una herramienta de consulta, que sea una herramienta para la toma de decisiones, que sea un documento vivo y que se pueda trabajar. Y después pasa, entonces les decía, por un proceso de revisión interna de nuestros equipos de investigación a nivel regional y a nivel global. Entonces eso después viene con comentarios de especialistas en las diferentes áreas y después terminamos de definir los criterios y lo que va efectivamente el equipo de investigación de aquí. El que estamos leyendo es el que tomó en cuenta esos comentarios y fue finalmente aprobado por Amnistía Global, digamos. Sí. ¿Y les hicieron muchas correcciones? No, no, en general es bien largo el proceso, está buena la pregunta, porque es muy largo el proceso del informe, para todo lo que lleva parecería corto porque es muy riguroso el proceso de cómo se elabora acá, pasa por un nivel regional, pasa por un nivel internacional. ¿Pero comienzan cuando termina el año, cuando está terminando el año, promediando el año, todo ese análisis? En realidad, te diría que es todo el año. Todo el año lo van haciendo. Es todo el año que se va construyendo y tenemos un sistema también para ir documentando, bueno, prensa, datos, vamos monitoreando y llevan muchos procesos de revisión e incluso porque los plazos para la entrega del informe son antes de que termine el año, entonces a principios del año hay que volver a revisar y algunas cuestiones, nosotros ya sabemos que trabajamos con datos preliminares, por ejemplo, en sistema penitenciario, que lo trabajamos con la oficina del comisionado, que solicitamos, porque no tuvimos respuesta el ministerio. ¿No tuvieron respuesta? ¿Pero el año pasado? ¿O es algo habitual que no tienen respuesta? No, no, no hemos tenido. ¿Solo el año pasado? No, no hemos tenido antes tampoco. Ah, tampoco. Exacto. ¿Y cuál es el...? ¿Por qué no? O fuera de tiempo. En realidad lo que hacemos con los datos de situación del sistema penitenciario, hacemos un pedido de información a la oficina del comisionado. Y ahí eso se va actualizando porque son datos del INR que también se van actualizando mes a mes. Entonces, bueno, sabemos que hay siempre un margen de que no sea el final final revisado, porque esto se entrega a tiempo y se vuelve a revisar en enero, pero sabemos que las estadísticas de un año u otro se siguen revisando incluso a veces hasta mitad de año, dependiendo de cuándo sea. Otro capítulo que no es nuevo y que tiene que ver en cierta medida con el tema del sistema carcelario es el de la impunidad por crímenes del pasado reciente. Y acá, en este informe de este año, ustedes hacen alusión a ese proyecto de ley que plantea la prisión domiciliaria para personas mayores de 65 años, un proyecto de cabildo abierto que está en discusión y que genera obviamente polémica política. ¿Ustedes lo plantean como una cuestión que va en contra de la política de derechos humanos recomendada por la Amnistía Internacional? Sí, en realidad por los estándares, porque justamente allí lo que se plantea es que los crímenes de lesa humanidad no hay una recomendación. Son imprescriptibles. Exacto, pero además que no se promueven las amnistías para estos crímenes, por el impacto que esto tiene. Y además, bueno, ya lo ha señalado también Petit en diversas oportunidades y con un informe, lo que tiene que ver con la fundamentación que tiene. Lo hablamos hace un rato, la población privada de libertad principalmente es una población joven, o sea que en términos de descomprimir, digamos, el sistema carcelario no tendría como un efecto. Está directamente dirigido, ustedes saben que son 20 presos juzgados por crímenes de derecho internacional, ¿no? Y violaciones a derechos humanos. Exactamente, pero ahí sería como que darían habilitados para las personas mayores de 65 en general. O sea, hay como varios aspectos allí que no terminan de como... Ahora, entiendo perfectamente la observación de la amnistía. Este es un proyecto que Cabildo Abierto realiza para liberar a los presos de Domingo de Arena. Ha intentado otras alternativas, no ha tenido suerte y entonces pone este proyecto. Ahora, desde Amnistía Internacional, ¿cómo se mira esa micropolítica? Porque ellos formalmente presentan un proyecto que no habla de los presos de Domingo de Arena, habla de los mayores de 65 años. Exacto. Ahí hay una interpretación de Amnistía Internacional a propósito de las intenciones del proyecto más allá del proyecto en sí. ¿Eso cómo lo manejan habitualmente? Bueno, allí es lo que hablamos hace un rato sobre el sistema penitenciario. Es como mirar, el sistema penitenciario pero tenés un problema así, de este tamaño, y vas a dar una solución de este tamaño. Entonces, si realmente hay una preocupación por las condiciones de vida de las personas que están privadas de libertad, el impacto que esto tenga en la reinserción, no parece ser, al menos no parece ser, una solución eficiente en ese sentido. Por lo que representan las personas mayores de 65 años para el sistema penitenciario y porque además afectaría a este grupo específico que, bueno, por lo que estábamos diciendo, no serían plausibles de Amnistía. Usted señala la parte que el Código del Proceso Penal ya prevé la posibilidad de prisión domiciliaria para mayores de 70. Exacto, y sobre todo para situaciones de salud, también ya está previsto, entonces, digamos, habría que tramitarlo en el caso puntual. Claro, pero acá, o sea, retomando lo que decía Nico, hay una apreciación claramente política por parte de Amnistía Internacional, una visión de que la intención política de esta ley es esta y Amnistía plantea una postura contraria. En realidad, vemos que afectaría a un porcentaje de las personas privadas de libertad que están procesadas por crímenes de lesa humanidad y esta es la opinión de Amnistía en relación con eso. Está bien, queda claro. Lucía Pérez Llamano, directora ejecutiva de Amnistía Uruguay, muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. Gracias Lucía por acompañarnos. Un placer. Bueno, vamos a actualizarles otra noticia también.